Querida, me voy. Mi marido me invitó a comer al Prendez. Disfruta mucho, querida. Gracias. Hasta luego, señora Olga. Ay, qué presumida, no sé cómo la soportas. Olga es buena amiga. ¿Te decía de Margarita Cortina? ¿Puedes creer que tuvo que correr a la sirvienta porque se puso su ropa? Pues hizo bien en correrla. Ay, Dinora. La pobre viene todos los días a cambiar de peinado. Pero ni aunque se ponga un perico en la cabeza, su marido le hace caso. ¿Y eso por qué? Porque el hombre viaja mucho y ella cree que anda con otra. Porque la intimidad ya no le cumple como hombre, ¿sí me entiendes? ¿Problemas con tu marido? Yo tengo la solución. Yo te entiendo, querida. Pero hay otra alternativa, el cariño de un hombre. El cariño de un hombre, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No digas eso. ¿Te puedo dar un consejo? De mujer a mujer. Te agradezco tanto que me hayas invitado. No soy de muchas amigas como tú y Olga. No tienes nada que agradecer. Tenía tiempo queriéndolo hacer, solo nos había dado la ocasión. Ahora que Carlos Julio está viajando tanto. Mi marido también está de viaje. Aunque bueno, eso ya no es una novedad. Viaja mucho. Pues cada vez pasa menos tiempo en casa. Pero ya sabes, eso es cosa de hombres. Los negocios y... Sí. Sí, no sé. ¿Cómo te entiendo? Perfectamente. De hecho, ahorita mi esposo está en uno de esos viajes largos. ¿Qué pasa? Yo creo que él tiene un amante. Porque hace mucho que él y yo no... Y mira que él tiene sangre tropical. Y bueno, aquí donde me ves... Soy fogosa. En el buen sentido marital, ¿sí me entiendes? Ah, sí. Y no es que uno quiera todo el tiempo a toda hora, pero es que si no llevo mal las cuentas, hace un año, siete meses y cuatro días, que Octavio y yo nada de nada. Te entiendo. Sí, yo también con los viajes de mi esposo, también pasamos por temporadas de... sequía. Sí. Pero ¿te puedo dar un consejo? Digo, de mujer a mujer. Por supuesto. ¿Es uno de esos masajeadores femeninos íntimos que venden en Europa? Los tengo a la venta. ¿Cómo te atreves a ofrecerme cosas del demonio? ¿Qué clase de mujer crees que soy una cualquiera? Pues no, ya veo que tú sí lo eres. ¿No? Eres una pervertida, degenerada. No, 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 usted es un malentendido. Yo nunca quise... déjame explicarte. No, mira, ¿sabes qué? Esto se lo voy a decir al padre Genaro. Somos una colonia decente, no Sodoma y Gomorra. ¿Los batidores de huevo? No son batidores de huevo. ¿Entonces qué son? Ay, Consuelo. Oh.